Vamos por partes, el 4 a 1 refleja lo que fue el Pachuca, Hugo, no refleja lo que fue el partido. Sí, los saludo con muchísimo gusto, al igual allá en el estudio, el análisis pasaría más por la contundencia que por el desarrollo, porque en el desarrollo, profe, no se sacaron diferencias tan grandes, sin embargo, de cara a la portería, los tuzos del Pachuca fueron precisos, efectivos y letales. Sobre todo, Hugo, Pablo, en el segundo, voy a saludar a los compañeros en el estudio, sobre todo lo que pasa el segundo tiempo, es controlado totalmente Pachuca, se va el América, genera 5 o 6 de gol, no la puede meter, cae en desesperación y al final, con dos jugadas circunstanciales por la forma como atacaba América, le hacen los dos goles para ser un marcador contundente, exagerado y preocupante para el técnico. A ver, Pachuca mete 4, uno es autogol, dos son errores de Moy Muñoz, y luego el tema de que en el transcurso del partido, cuando tendrías que arreglar tu saga, profe, sacaste a tus contenciones. Sí, trató de poner gente en el medio campo con más agresividad, con más generar fútbol al frente, corrió riesgos, entiendo que de un 2 a 0 le obligaba a Nacho, tratar de por ahí componer un poquito la situación, defender más o menos y atacar, él sabía que Pachuca no lo iba a atacar por media cancha, era por los costados, se la jugó y no le salió. ¿Por qué tan irregular? ¿Qué hacer para mejorar con el América? Sí, principalmente necesita volver a ser fuerte esta cancha, la del monumental Estadio Azteca, situación que no sucedió en esta campaña, en la anterior tampoco, y es un hecho de preocupación notable para el equipo americanista. ¿Qué pasa? Que esta cancha viene y le gana a cualquiera, no es que Pachuca sea cualquiera, pero ya hablamos de que de manera casi indistinta la América puede dejar puntos en este escenario, y es una situación que no puede suceder para cualquier local que intenta trascender. Sí, en dos partidos como local, de estas incipientes, tres jornadas que tiene el torneo, ya arrancaste con el empate frente a Puebla, y con la derrota, que además habrá que decirlo de esta forma, con la derrota por goleada frente al equipo de los Tuzos, que contrasta mucho con lo que fuiste, con lo que hiciste y con lo que mostraste de visitante, cuando te enfrentaste al Atlas la semana pasada. Es un equipo grande, popular, mediático, se van a venir las críticas toda la semana para el equipo.